Saludos, muy buenas noches a todos, bienvenidos al telediario DAL24 News, que comenzamos con la situación en Gaza. Decenas de civiles palestinos han caído en mártires y otros han resultado heridos en nuevos bombardeos de la ocupación sonista contra distintas partes de la franja de Gaza, cuyos habitantes están aceptados, además de la muerte, por el hambre y las enfermedades. Según el Ministerio de Sanidad palestino, seis masacres fueron cometidas en las últimas 24 horas, ocasionando 79 mártires y 86 heridos, lo que eleva el balance todavía provisional de la agresión a 34.262 mártires. Por otra parte, la defensa civil en Gaza anunció la recuperación de los cuerpos de 51 mártires de una fosa común en el patio del Complejo Médico Nasser, en la Surenia, ciudad de Jañunes. Durante las últimas 72 horas, la defensa civil sacó los cuerpos de 324 mártires del patio del complejo. Durante estas tragedias, la Unión Europea ha llamado a una investigación independiente sobre el descubrimiento de fosas comunes en los hospitales Shifa y Nasser de Gaza, destruidos por el ejército de ocupación sionista. Evidentemente, estamos gravemente preocupados por las informaciones relativas al descubrimiento de fosas comunes en Jañunes y en el hospital Shifa. Esto nos obliga a llamar a una investigación independiente, todas las sospechas y todas las circunstancias, porque de hecho, de la impresión de que ha habido violaciones de los derechos humanos. Por ello, consideró que es importante que haya una investigación independiente y garantizar la rendición de cuentas. El comisionado general de la UNRWA, Filippi Lazzarini, pidió al Consejo de Seguridad de la UNU que investigara lo que describió como un flagrante desprecio de la UNU en Gaza tras el asesinato de centenas de sus empleados y la destrucción de sus edificios. En una rueda de prensa, en la sede de la UNU en Ginebra, Lazzarini subrayó que el principal motivo del ataque contra la agencia onusiana es despojar a los palestinos de su condición de refugiados. Llamamos el Consejo de Seguridad a iniciar una investigación independiente sobre la responsabilidad por el flagrante desprecio de las oficinas, el personal y las operaciones de la UNU en la franja. 180 funcionarios de la UNRWA fueron asesinados, 160 instalaciones fueron dañadas o destruidas y al menos 400 personas murieron buscando la protección de la bandera de la UNU. El verdadero objetivo detrás de los ataques contra la UNRWA es de naturaleza política, privar a los palestinos del estatus de refugiado. Y continúan las protestas y sentadas estudiantiles en apoyo a la causa palestina en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, a pesar de las detenciones masivas y las disposiciones disciplinarias. Las movilizaciones que exigen el fin del genocidio en Gaza y el cese del suministro de armas a la entidad comenzaron la semana pasada con el establecimiento de un campamento de solidaridad con Gaza en la Universidad de Colombia en Nueva York. Se excedieron por la Universidad de California y el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Yaley. En Cisjordania ocupada bajo alta protección de la policía de la ocupación sonista, más de mil colonos irrumpieron este miércoles en los patios de la mezquita de Al-Aqsa donde realizaron marchas provocadoras en sus patios. En Cisjordania siempre, más precisamente en el Jalil, una joven palestina cayó en mártir a balazos de soldados sonistas quienes dispararon directamente en su cabeza. En el ámbito diplomático jamaica por boca de la ministra de sus asuntos exteriores y comercio exterior, senadora Camina Johnson-Smith ha anunciado hoy su decisión de reconocer el Estado de Palestina, subrayando que la solución de dos estados sigue siendo la única opción viable para resolver el prolongado conflicto y defender la dignidad y los derechos de los palestinos. En Argelia, el presidente de la República, Abdel-Majid Tebbun, recibió este miércoles en Argel al embajador del Estado de Palestina en Argelia, Faiz Abu Aita, según indica un comunicado de la presidencia de Argelia en una declaración a la prensa al término de la reunión. El diplomático palestino agradeció los esfuerzos de Argelia en el Consejo de Seguridad por conseguir la plena adhesión de Palestina en la ONU, así como agradeció su apreciable contribución a la agencia UNARWA. Expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento al papel líder del hermano Estado de Argelia al nivel político y diplomático, particularmente el logro en el Consejo de Seguridad con la votación de 12 estados a favor de la plena adhesión del Estado de Palestina a la ONU. También agradecemos a Argelia por todas sus contribuciones destinadas a la construcción de las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina y del Estado de Palestina, así como por su contribución a la UNARWA, una contribución que conforta la resistencia del pueblo palestino, sobre todo cuando la ocupación sionista quiere destruir la agencia UNARWA. El ministro arginio de Asuntos Exteriores, Ahmad Attaf, recibió este miércoles en Argel al presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Greg Fergus, quien efectúa una visita oficial a Argelia. La reunión permitió a ambas partes analizar los desarrollos de la situación política, económica y de seguridad en la región sahelosahariana y evocar la posibilidad de concretar proyectos conjuntos en el marco de la cooperación tripartita al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible en este espacio. La cooperación entre Argelia, Túnez y Libia se consolida cada día más. Los tres países firmaron este miércoles en Argel un acuerdo para la creación de un mecanismo de concertación sobre la gestión de las aguas subterráneas comunes en el Sáhara septentrional. El acuerdo firmado entre los tres países tiene como objetivo garantizar la seguridad hídrica y alimentaria de las partes firmantes. El general de ejércitos, Echengreja, jefe de Estado Mayor del Ejército Argelino, supervisó este miércoles un ejercicio táctico con munición real en la tercera región militar en la zona de entrenamiento del sector operativo Coronel Lutfi. El ejercicio puso de relieve las aptitudes de los oficiales para establecer y dirigir operaciones de combate, así como el dominio de las tripulaciones de los diversos sistemas de armas y equipos de que disponen, según indica un comunicado del Ministerio de Defensa de Argelia. Y sobre la cuestión del Sáhara Occidental, el Frente Policialio renovó este miércoles su llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que tomara medidas urgentes de cara a permitir a la Minulso cumplir con el objetivo por el que fue establecida, a saber, garantizar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia a través de un referéndum libre, justo y transparente. En España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que suspenderá sus funciones públicas hasta la próxima semana para decidir si quiere seguir al frente del gobierno después de que un tribunal haya abierto una investigación sobre su esposa. El sorprendente anuncio se produjo después de que un tribunal español dijera a primera hora de este miércoles que iniciaba una investigación preliminar sobre si la esposa de Sánchez, Begonia Gómez, cometió un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en sus relaciones privadas. En lo referente a la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden firmó este miércoles un proyecto de ley que proporciona 61.000 millones de dólares de nuevas ayudas a Ucrania para su guerra contra Rusia, poniendo fin a meses de disputas con los republicanos en el Congreso. Por su parte, en una primera reacción tras el anuncio de estas ayudas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que estas entregas de material militar al ejército ucraniano no cambiarán la situación en el campo de batalla. En Argentina, cientos de miles de argentinos salieron a las calles de Buenos Aires ayer martes en una manifestación contra los recortes presupuestarios a las universidades públicas decididos por el gobierno de Javier Milei. Las manifestaciones son el último ejemplo de la creciente tensión en torno a los recortes del gasto que están ayudando a deshacer un profundo déficit fiscal pero causando dificultades en la economía real. El significado de la marcha es defender la Universidad Pública Argentina, que es la principal herramienta de igualación social que tiene esta universidad, porque sin igualdad de oportunidades, sin posibilidad de progresar, para los que no tienen recursos no hay igualdad sin igualdad, no hay libertad que sea posible. Y con eso cerramos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por su atención y hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.